El maníaco no tiene mi estilo, el pobrecito mejor Si se va a llevar Si se va a llevar Dale, dale, dale Pongen ese vino otra vez Ya llegó Oye, la verdad En esta mierda me porto recio Deberías de hablar más recio Porque no te oigo Y no me ofendes Y a nadie de la aquí pinche gente enciendes El molito yo no sé por qué me tiran De verdad yo no quiero tirar No te oigo No te oigo No te oigo Yo No te oigo No te oigo Ya ando bien Kipi